Seguimos con más de este delicioso Café Caliente. Ya tengo visitas importantes en la sala de café. Me encuentro con nuestros amigos de Por Salud, Nuria Orellana, quien viene a hablarnos un poco y le voy a dar la bienvenida. Bienvenida acerca de las secuelas que están dejando los incendios forestales en nuestro bebé y lo importante que es visitar el pediatra. Así es, muy buenos días, un placer estar aquí en Café Caliente. Hoy en Por Salud venimos a hacer conciencia primero para prevenir todos esos incendios forestales porque en esta temporada de verano se dan muchos. Así que primero a prevenir como hondureños para evitar el daño al medio ambiente. Pero también queremos enfatizar de cuáles son los efectos o los síntomas que están dejando estos incendios forestales para que usted, madre de familia que está en casita, preste atención a los pequeños. Cuando usted vea estos síntomas, poder llevarlos al médico para en un futuro evitar enfermedades graves respiratorias. ¿Cuáles son los síntomas que usted tiene que estar atento? Si al pequeño le arden los ojos o si tiene una tos continua, si le duele el pecho o le duele la cabeza, es importante llevarlo al médico, más si ha estado expuesto en zonas donde se han dado incendios forestales. Porque si usted no lo hace a tiempo, pueden darse otras enfermedades respiratorias más graves. Llevándolo a tiempo, como Por Salud lo hace esta campaña que tenemos de prevención, usted podrá evitar otras enfermedades. De igual forma, queremos hacerle la invitación para que visite a nuestros pediatras especializados que tenemos en todas las clínicas en nuestro país. Quiero comentarle que tenemos clínicas en Tegucigalpa, San Pedro, Sula y La Ceiba. Ahí tenemos especialistas para que usted pueda llevar a sus pequeños, no solo con enfermedades respiratorias, sino con todos los padecimientos que sus pequeños tengan. Son grandes doctores, un gran equipo de servicio humano para que usted pueda obtener la mejor atención. Así que nosotros estamos enfatizando esto en esta temporada para evitar que los pequeños en futuros tengan enfermedades más graves. Por supuesto, Mauricio. Y claro que se resalta y realmente es de apoyar esta campaña que se está lanzando Por Salud, sobre todo por la alta incidencia que ahorita hay en temas de incendios. Y con esto, muchos, muchos, muchos son los menores que están cerca, en zonas vulnerables donde se ha dado este tipo de incidentes. Creo que la recomendación que estás dando en este momento es muy justa y sobre todo de visitar a los especialistas. Gracias. Miren, algo que les voy a decir es que si ustedes buscan algo cómodo o algo cerca, puede resultar caro. Y con la salud y más de nuestros bebés no se debe jugar. Eso es muy importante lo que usted acaba de mencionar. Con la salud de los pequeños no se debe jugar, no se debe experimentar y decir, ah, aquí me sale un poco más cómodo. Pero también en Por Salud tenemos precios al alcance y de calidad. Entonces, hoy le queremos hacer la invitación y también hacerle énfasis a usted, de que no necesita ningún tipo de membresía por salud, está abierto para todo el público. Usted puede llamarnos al 22-80-5454 aquí en Teucigalpa y al 22, ¿cuál es? El 25, perdón, de San Pedro Sula, 25-80-5454 en San Pedro Sula para que usted pueda hacer sus citas. Y aparte de eso, déjame contarte que no solamente tenemos pediatría, tenemos diversas especialidades para que ahí en un solo lugar usted pueda realizar todo lo que necesita. Tenemos medicina general, pediatría, ginecología, medicina interna, medicina familiar, tenemos otorrinolaringología, dermatología. Ayer tuve la oportunidad de estar en las clínicas de Por Salud y déjame decirte que son espectaculares la atención de las enfermeras, de los doctores, un área limpio. Entonces, no hay ninguna excusa para que usted reciba la mejor atención en salud, porque recuerde que en Por Salud somos pasión por la vida. Así es, y también no dejar en cuenta los servicios a domicilio, ¿no? Con la ambulancia que tiene Por Salud, que ayer también estuvimos platicando con varios chicos, de hecho nos han estado apoyando de forma muy ardua. Entonces, sí, realmente uno resalta y valora el trabajo de las personas especializadas que están en esta compañía como es Por Salud. Y sobre todo la campaña que han lanzado, haciéndole usted conciencia de que tome nota con sus bebés y que no deje pasar el tiempo para que después no puedan lamentar. Así es, y es que tenemos asistencia inmediata, como usted lo mencionaba. También tenemos atención en emergencias, porque a veces uno no haya ni dónde, cuando tiene una emergencia, dónde ir. Por Salud tiene en Avenida La Paz, aquí en Teucigalpa, su área de emergencias especializada para poder atenderlo a usted, y ahí mismo se le hacen todos los exámenes laboratorios. Tenemos también para hacer radiografías, óptica y también tenemos Por Salud Dental para que usted en un solo lugar pueda hacer todo lo que necesite. Así es, muchísimas gracias, Noli, por darnos esa información. Ya sabe, todos apoyar esta bonita campaña que están lanzando Por Salud, sobre todo, cese a los incendios. Eso es lo más importante. Así es. Y cuidemos la salud de nuestros bebés, de nuestros adultos mayores y de toda la familia. Con esto vamos a continuar con más de este delicioso café caliente.